¿Tú sientes la peña de la mexicana, señores? ¿Estoy empezando? ¡Pues, señor Félix Alfaro, por favor, de grito! ¡Puerte la suelta, por favor, señor Chano Alfaro! ¡Puerte la suelta, por favor, de grito! ¡Puerte la suelta, por favor, de este capote para las vallegues! Y el gran honor de tener aquí a nuestro gran maestro, el señor Juanjo Balcaza, como es! ¡Puerte la suelta, por favor, de grito! ¡Puerte la suelta, por favor, de grito! y yo no quiero dejarme mencionarlo porque el esto que va a estar tomando aquí adelante es el señor presidente de la media americana el cajonero estrella señor vino González, por favor ¡Vamos a ver!